Música 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 de razón y entregada si no dicen lo que piensan hay que nunca dicen lo que sienten si no sienten lo que esperan hay que toda llena de promesas promesas mentiras las tuyas las mías se las lleva el viento y el aire me la guarda en un rincón del pensamiento palabra suena en la verdad cuando las palabras se le entiende el alma y las palabras que no dicen esas se me clavan como muñalada palabra suena en la verdad cuando las palabras se le entiende el alma y las palabras que no dicen esas se me clavan como muñalada Habla tu mano y habla tu cara Habla tu boca y nunca me dice nada Y algo me lo dice todo Y el brillo de una mirada que se apaga poco a poco Palabras suenan de verdad Cuando las palabras se ven en el alma Y las palabras que no dicen esas se me clavan como puñalada Dice la gente que todo lo sabe De todo se entera y no están callando Y se jura que se sabe dónde, por qué y hasta cuándo Ay, quiero saber, va y va y yo no digo nada Promesas mentiras, las tuyas, las mías, se las lleva al viento Y el aire me la guarda en un rincón del pensamiento Palabras suenan de verdad Cuando las palabras se ven en el alma Y las palabras que no dicen esas se me clavan como puñalada Palabras suenan de verdad Cuando las palabras se ven en el alma Y las palabras que nos dicen, esas se me clavan con un puñalada Palabras suenan a verdad, cuando las palabras se le entienden al alfa Y las palabras que nos dicen, esas se me clavan con un puñalada No quité los irvanes hasta lo entrega la prenda Porque luego es dependiente, no te lo admitela atienda Porque luego es dependiente, no te lo admitela atienda ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, el jardín de la alegría! ¡Ay, cómo quieren que yo vaya! ¡Ay, cómo quieren que yo vaya! ¡Ay, cómo quieren que yo vaya! ¡Ay, cómo quieren que yo iba a mi traje! ¡Hay que quieran que mi traje y uuu ...que al coche más bien... ...que al coche más bien... ...que dado de los laureles... ...eh, eh, eh, eh... ...tiene mi niña... ...y que cuando... ...cuando se va a dormir... ...ahí viene la luna y se irá... ...llama, y va a llamar... ...y ella va a llamar... ...que se ve... ...que se ve... ...o médiña, y va... ...a el cus beastermos... ...cana... ¡Vamos! Los anillos de los buenos, te quiero así, te quiero así, te quiero así, te quiero así, tú no me quieres, te quiero a ti. La isla de León, fue un malo arte imbécil, la isla de León, porque como la guitarra tuvo un bonapoleo. Porque que la malita haga tanto un bonapoleo, a poleo, hay el Señor, no me aguante y su alecanta, no llegaron a la plaga, fue la victoria de la victoria hermana, de la ventaria, hay la poleo, tu alecanta, y su alecanta. Amén. 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 Y a todos los labios me tiemblan, que quiero y no puedo hablar. Y a todos los labios me tiemblan, que quiero y no puedo hablar. Que te pongas una venda, que te pongas una venda y que nada rompa yo. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. No tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Ya no tengo quien defienda tu silla de mi perón. Y a mi albito de un favor Y a mi albito de un favor Que te quita de mi ley la vara 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 Que te quita de mi ley la vara